Nos mostraron el proyecto que no solamente va a mejorar la movilidad, sino que probablemente va a mejorar un entorno urbano de manera importante en la séptima. Yo creo que la séptima se va a volver una avenida muy bonita, muy agradable para caminar, muy agradable para transportarse. De manera que estamos muy de acuerdo con ese proyecto y esperamos sobre todo que se pueda hacer con los costos y los tiempos previstos.